¿Cantó otra vez? No, ya no, porque me grabaste y anotaste. Héctor Gilber, Canal 6, Canal Arlene. Claudia, estoy haciendo tareas. ¿Qué estamos? ¿Qué? ¿Qué? Ah, Eduardo. Mate. Y huela, huela. Esta garita. Estaba cantando y huela, huela. Porque después arco. Lo que tiene en mi brazo la hizo. Y ahora que. Dejámoslo.